Bueno, muy bien, aquí estamos en la Sociedad de Fomento, Las Palmeras, con Nancy Nicolini, la Presidenta Interina, justamente. Bueno, se están llevando a cabo los festejos del Día del Niño. Sí, buenas tardes a todos. Sí, estamos por segunda vez, o sea, el segundo año que lo estamos haciendo, festejamos el Día del Niño. Y bueno, con la colaboración de empresas, vecinos, compañeras, y bueno, donación de contorta, bueno, y quisimos juntar y festejar, un poquito a lo mejor el 30 de agosto, pero viste que había muchos eventos y muchos festejos del Día del Niño, entonces nosotros queríamos que los niños de nuestro barrio estén, entonces por eso elegimos una fecha medio alejadito y que nos pudiéramos estar tranquilos. Realmente mucha cantidad de chicos han venido hoy, más de 100 me contamos. Sí, 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 más de 100 chicos y bueno, y las mamás también, este, también, viste, creo que somos 100 chicos y 100 mamás que estamos acá. Y bueno, tratamos de pasar un día, una tarde divertida, viste, alegre e incentivar un poco el barrio porque estaba, no, dormido, viste, faltaba alegría al barrio y bueno, y con la ayuda de todas las compañeras y amigas, vecinos, importante el grupo de vecinos que hay, entonces surgió esto y cada vez que podemos y con una colaboración entre todos y nos juntamos y hacemos el festejo del Día del Niño. Sí, realmente muy lindo, bueno, también los chicos han tenido un inflable, bueno, han tenido también talleres, contanos qué han venido a hacer. Sí, bueno, el inflable lo trajo Julieta, después vinieron los chicos de Kung Fu, que tienen otro nombre también, bueno, hicieron dos, media hora de exhibición, la verdad que es muy bueno, los chicos estuvieron ahí re entretenidos y bueno, nunca se había visto porque en los Días del Niño algo diferente hicimos convocar y bueno, los chicos, agradecer a los chicos de Kung Fu, que son unos capos, unos genios, una re buena onda y bueno, sin ellos no hubiésemos hecho posible va a ser este evento, o sea, con las actividades de los entretenimientos para los chicos. ¿Alguna otra, algún otro evento del barrio? Eventos, no, hay varios eventos sí que se están armando, que bueno, falta terminar, lo estamos organizando, pero faltan las culminaciones, pero bueno, ya los vamos a hacer. Ah, y quería agradecerle yo a Rafael Barrientos, que bueno, donó toda la parte de las golosinas, que los chicos están disfrutando, se llevan un poco de todo, una bolsita bastante llena. No optamos por regalar juguetes, porque de qué nos vale tener 50, 60 juguetes o 100 juguetes cuando a la vez hay más niños. Entonces, lo que rescatamos de todo esto es juntar más golosinas y darle que los chicos disfruten golosinas que son felices igual con las golosinas los chicos, más que un juguete. Así que bueno, con eso, nada más. Nancy, muchísimas gracias y bueno, estaremos en contacto. No, muchas gracias a ustedes por haber venido y bueno, pienso que el año que viene vamos a seguir con el Día del Niño, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Carlevisión. Chao.